A partir del siglo XXI, la ciudadanía ecuatoriana ha desarrollado un nivel superior de conciencia sobre el derecho a exigir la satisfacción de sus necesidades y expectativas que la conduzcan hacia el goce de una alta calidad de vida. Por su parte, el gobierno ecuatoriano, respondiendo a estas demandas, ha desarrollado varias políticas y estrategias basadas en la experiencia internacional. Han creado un entorno apropiado para la innovación y el aprendizaje que genere servicios públicos de calidad encaminados hacia la excelencia. Entre las principales estrategias, la Secretaría Nacional de la Administración Pública ha desarrollado el modelo ecuatoriano de excelencia, una adaptación del marco común de evaluación modelo CAF, el cual permite integrar los diferentes ámbitos de la gestión y conducirlos a aplicar buenas prácticas y así satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. El modelo ecuatoriano de excelencia plantea una aproximación holística e integradora de la gestión pública, buscando elevarla a niveles de excelencia, es decir, obtener resultados sostenibles con tendencias crecientes de mejora y que tales resultados se comparen favorablemente con los más destacados referentes nacionales e internacionales. Entre las ventajas para adaptar este modelo se puede mencionar, mejora el desarrollo de la estrategia y del plan de servicios de la institución. Crea un lenguaje y marco común para gestionar y mejorar en la institución. Mejora el desarrollo de las personas. Es una herramienta de diagnóstico para determinar el estado actual de la institución, detectando áreas de mejora e implementando acciones que le ayuden a elevar el nivel de satisfacción de los grupos de interesados. Y finalmente, es la base para el otorgamiento de premios y reconocimientos a las instituciones públicas.